La empresa Nordemac convocó empresas A la presidencia Roque Sáenz Peña, interior de la provincia del Chaco, a numerosos productores de la región, a la inauguración de su local comercial y asimismo participar del Mundo New Holland. Bueno, yo soy Mariano Moncini, soy especialista de marketing para lo que es New Holland Agricultura. Yo me encargo un poco de lo que es la línea de producto, las configuraciones, en tanto tractores, cosechadoras, nuestra línea de forraje y pulverizador recientemente incorporado en nuestro portfolio. Y también de marketing comercial en lo que son eventos, tanto nacionales, regionales, acompañamiento a los concesionarios en este tipo de acciones. ¿Qué significa Mundo New Holland? Bueno, Mundo New Holland es una serie de eventos itinerantes. Sí, acompañamos desde fábrica a los concesionarios en el evento que ellos quieran desarrollar en su zona. Y nosotros les brindamos, aparte de material de promoción, también brindamos nuestro acompañamiento en lo que son charlas específicas de producto, repuestos, postventa, agricultura de precisión, herramientas financieras, para que el productor se lleve una idea de todo lo que ofrece New Holland, además de los fierros. ¿Es importante para el productor participar del Mundo New Holland? Sí, nosotros siempre intentamos convocar la mayor cantidad de gente posible. Les comentamos también a los productores que nos están viendo que cuando ellos participan de un Mundo New Holland pueden contar con herramientas de promoción, tanto de repuestos, de agricultura de precisión, como también en la venta de productos. ¿En qué paso nos encontramos hoy de justamente el apoyo de New Holland hacia el productor argentino? Bueno, hoy en día nosotros estamos muy confiados en nuestro porfolio. Hemos ido incorporando nuevas clases de cosechadoras con nuestra línea CR Evo, que lanzamos en Expo Agro 2018. Y también lanzamos en el mismo lugar lo que fue el primer pulverizador que comercializa New Holland en Argentina, nuestro Defensor 3500. Es un pulverizador de transmisión hidrostática 4x4 con un motor de 250 HP, que cuenta también con una serie de configuraciones que tienden a la precisión en la aplicación. Tanto de lo que es la suspensión de la máquina, como sensores en el barral, como también en lo que es el equipamiento de agricultura de precisión, corte por secciones, piloto automático. Sí, esta es nuestra primera oferta que hacemos en el mercado argentino y sí tenemos pensado ampliar la oferta para lo que son clases más chicas. ¿El ancho de labor, el ancho del botalón? Bueno, puntualmente en lo que estamos trayendo el ancho es de 36 metros de envergadura. ¿Con qué expectativa, cómo está el mercado argentino para justamente una pulverizadora de esta característica, ya que no es chica? No, totalmente. Nosotros nos animamos a traer este producto. Sabemos que es un producto que no es el que más busca el contratista o el productor, pero hemos tenido muy buena aceptación desde principio de año, desde febrero que lo estamos vendiendo y superó nuestras expectativas de venta. ¿Qué podríamos hablar de la línea de tractores? Bueno, lo que es la línea de tractores, siempre estamos buscando traer un producto más específico para el productor o el contratista. Vamos desde los 47 HP hasta los 450 HP con tractores fruteros, tractores agrícolas, tractores pensados para la ganadería, como es nuestro TL95 con pala, tractores articulados, como es nuestro T9. Y siempre estamos muy atentos a lo que nos comentan nuestros clientes, de cuáles son las necesidades que se ven hoy en día en el mercado. Ya son muy conocidas las cosechadoras New Holland y coméntenos qué futuro le ve justamente la incorporación de tecnología a los productores por parte de cosechadoras. Bueno, el productor o el contratista que elige una cosechadora New Holland sabe que está eligiendo una cosechadora axial de doble rotor, ya eso es una tecnología per se exclusiva de New Holland, pero nosotros siempre estamos buscando incorporar en la línea de lo que es la automatización de la máquina, ya sea del piloto automático, que eso quizás es lo más general, pero también algunas cuestiones de sensores dentro de la máquina que permiten una regulación un poco más fina con la idea de que el productor o el contratista esté más focalizado en su labor y menos preocupado por estos ajustes más chicos. Y todo eso tiende a una mejor calidad de grano, una muestra más limpia, que en definitiva es el resultado de toda la campaña. ¿Qué impresión se lleva de este local nuevo de Nordemac aquí en Presidencia Roqueza de Espeña, interior de la provincia del Chaco? Bueno, la verdad que es un local inmenso, dentro de lo que es la zona sorprende y creemos que es una puerta para lo que es el resto de la provincia, situado en una ciudad que es sumamente importante para lo que es la producción agropecuaria en Chaco, que es una producción siempre en expansión. Mi nombre es Luis Poeta y soy el responsable comercial de la región para Maquinaria Agrícola New Holland. ¿Qué importancia tiene para New Holland el norte argentino? Bueno, el norte argentino es la frontera productiva, es un lugar muy muy importante y New Holland está especialmente preparado con su oferta de producto para todo lo que es economías regionales y para incluso la agricultura extensiva, pastura, cuidado de cultivos y protección. Es una región que también tiene sus características porque sus momentos de cosecha también son diferentes al sur y seguramente también su periodo de inversión. ¿En qué momento le podemos asistir al productor con tecnología? Bueno, acá están los productores que viven acá, que trabajan acá, que tienen su equipo, que tienen guarda permanente acá y también hay muchos contratistas rurales que desde el sur vienen trabajando contra estación. Esos también son nuestros clientes y hay muchas máquinas New Holland que andan por todo el norte argentino, ya sea NOA, INEA, productores de provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba que también vienen de visita acá, a los cuales debemos asistirlo con productos, con servicios y con herramientas financieras también. New Holland es una marca propiedad del grupo Fiat, forma parte de CNH Industrial y es la compañía de bienes de capital más grande que hay en la Argentina. Todo lo que se hace es pensando siempre en el largo plazo, esto no es una cuestión de oportunidades ni de eventualidades. De hecho, nosotros tenemos instalado ya desde hace algunos años en la Argentina una fábrica muy moderna en el complejo industrial de Córdoba y la compañía de un modo o de otro siempre está acompañando al productor, no solo con tecnología sino con herramientas financieras también, con el apoyo de su banco. Siempre hay oportunidades y por eso es que invitamos al productor a que se acerque a los distintos puntos de venta de New Holland porque hay siempre una respuesta, queremos acompañar al productor siempre y bueno, estamos para eso, para que cada día haya más New Holland, que es nuestro lema hoy por hoy. ¿Qué impresión se lleva de Nordemac y la inversión aquí en Presidencia de Roque San Espeña? Bueno, este punto de venta es muy interesante, sorprendente, muy moderno, así que bueno, esperemos que el productor lo interprete así y se acerque. ¡Gracias!